Yo siento mucho amor y mucho cariño por mi trabajo, pero con un buen sueldo, ¡uh! mi cariño aumenta. Esto vas a ganar. ¿Qué? ¿Pero no le falta un cero? Cuando encontró el trabajo de cocinera. Si logras prepararlo para la cena y que te salga mejor que lo que pedimos en los restaurantes, el puesto es tuyo. Que Dios y la Virgen te aparen y que las plagas de Egipto nunca, pero nunca en el mundo te alcancen. Buenas noches, señor. Buenas. ¿Me dijeron que aquí querían una sopita? Me recuerda a mis días de infancia. Debe ser una señal. Nunca imaginó ser el plato fuerte. Maricucha, te voy a pedir algo que sin duda va a cambiar tu vida. Ella es... Bueno, ella es... Carismática, intuitiva, positiva, full pilas. Sencillamente única. Aleja esa mala fibra. Di, yo puedo. Ese trabajo es mío. Esa chava es mía. Un verdadero vendaval hecho mujer. Ay, qué guapo es por mi madre. Que le pondrá sabor y humor a tus noches del verano. Maricucha. Espérala. Muy pronto por América. Maricucha. Nadie como tú. ¿Qué? ¿Qué? Chao. 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 Gracias por ver el video.